Hola niños, niñas, padres de familia y tutores. El día de hoy les doy la más cordial de las bienvenidas a esta su clase de Historia, sexto grado, en la cual aprenderemos cosas nuevas este ciclo escolar. Les recuerdo tener a la mano su cuaderno o libreta de apuntes, lápiz y borrador. Iniciamos. En nuestro libro iniciaremos con el primer bloque. La prehistoria de los primeros seres humanos a las primeras sociedades urbanas. Como ustedes se dan cuenta chicos, tenemos dos pinturas rupestres, cueva de Altamira en España. Lo que pueden ustedes apreciar son, muy bien, animales, ¿verdad? Estos animales, ¿dónde están plasmados o pintados? ¿En papel, en cortezas de los árboles, en la tierra? No, ¿verdad? No, ¿verdad? Muy bien, están plasmados en las rocas o en las cuevas y en las partes altas. Lo realizaban de esa manera para que alguien que pasara por esa misma ruta se percatara de que alguien más ya había pasado. Pero también era una forma de informar qué animales habían encontrado o cazado. ¿Con qué pintura consideran ustedes que ellos, en aquellos tiempos, colorearon sus imágenes? ¿Cómo vestían los primeros seres humanos? ¿Tenían casa propia? ¿Se quedaban en un solo lugar? Recuerden que ya tenemos un video de historia en el cual ya se habló acerca de este tema. Si no lo han visto, los invito a verlo. Si ya lo vieron, lo estarán recordando. Continuamos. En la prehistoria, chicos, es considerada el periodo más largo de la humanidad. Comienza con la aparición de los primeros homínidos. ¿Ustedes saben qué son los homínidos? Pues bien, son primates que se caracterizan por su aspecto con forma de humano y por no tener cola. Y cuya familia pertenecen los humanos y otras especies como el chimpancé, el gorila y el orangután. Como ustedes pueden apreciar en la imagen, ¿tenemos cuántos chicos? Muy bien, tenemos cinco, ¿verdad? Ahora bien, el astralopitecos, que es este con el que se inicia, es el homínido extinto, que vivió tres millones de años atrás. Y se cree que solo habitó en el continente africano. El homo habilis Vivió hace dos millones de años aproximadamente. Medía cerca de 1.40 metros de altura y pesaba entre los 30 y los 55 kilogramos. No usaba pieles para cubrirse. Ahora continuamos con, muy bien, el homo erectus. Vivió hace un millón y medio de años. Medía aproximadamente más de unos 60 metros y 1.80 metros de altura. Su peso oscilaba entre los 60 y 70 kilogramos. Él vestía con muchas pieles, pero no se calzaba. Ahora bien, el homo sapiens vivió hace 200.000 años. Medía hasta 190 centímetros de altura. Y su peso era mayor a los 50 kilogramos y llegaba hasta los 80 kilogramos. Este homo no vestía con muchas pieles. Se calzaba. Y ahora bien, chicos, el homo sapiens sapiens. Su evolución se dio hace 30.000 años. Puede llegar a medir hasta 2 metros de altura. Y pesa hasta 90 kilogramos. Este utiliza diversas prendas para cubrirse de las inclemencias del tiempo. Ahora bien, chicos, ¿están tomando sus notas? Si no lo están haciendo, pueden pausar el video. Continuamos. De acuerdo con diversas investigaciones, el origen del ser humano tuvo lugar en África. De donde los homínidos o los ancestros del ser humano emigraron en busca de alimento de Asia a Europa. Luego a Oceanía y por último al continente de América. A este periodo, que comenzó hace más de 3.000 años, se le conoce como la prehistoria. Por la imposibilidad de fechar con exactitud los procesos históricos de esa época. Ocurridos antes de Cristo. Se miden en siglos, en milenios y en millones de años. El paleolítico marca el inicio de la prehistoria. Y es el periodo en el que nuestros ancestros fabricaron instrumentos y herramientas de piedra. Mediante la técnica de percusión. En este periodo, se dedicaron a la recolección, a la caza y a la pesca. La utilización del fuego resultó crucial para su adaptación y sobrevivencia. Durante el periodo neolítico, el ser humano, el único sobreviviente de los homínidos, ya era capaz de pulir piedras. Es en esta época cuando empieza la producción de alimentos mediante la agricultura y la domesticación de animales. Como por ejemplo, las vacas, el cerdo, ovejas. Asimismo, las personas comenzaron a vivir en comunidades. Con estos avances, se logró el paso de la vida nómada a la vida sedentaria. Recuerden que nómada era porque andaban de un lugar a otro, no tenían un lugar fijo, se quedaban donde les agarraba la noche o donde se cansaran. La prehistoria no fue un proceso simultáneo en todo el mundo. La invención, la agricultura y la metalurgia surgieron primero en Asia y Europa, y después en América. La invención de la escritura fue alrededor de 3200 a.C. Aquí se marca el término de la prehistoria. A partir de entonces, se señala el comienzo de la historia. Ahora bien, chicos, espero estén tomando sus notas. Lo que van a realizar va a ser que van a contestar en su cuaderno, si no tienen su libro o sus copias, este apartado de la página 13. El número 1 dice, observa la imagen al principio del bloque y contesta las siguientes preguntas. ¿Recuerdan la imagen de los animales? ¿La pintura rupestre? Si no la recuerdan, pueden regresar el video para que puedan contestar. La número 2 dice, comparte tus respuestas con el grupo y entre todos identifiquen en qué son semejantes y en qué son diferentes. Consideren las dificultades que enfrentaron estos grupos para satisfacer sus necesidades. Recordemos que no estamos trabajando en grupos, estamos trabajando de manera individual. Por lo que van a comentar con sus papás lo que se les pide en esta actividad. Número 3, completa el esquema con las siguientes palabras. Y las palabras son, animales, cobre, cultivo, escritura, metales, millones, nómadas, piedra y recolección. Con esas palabras que están ahí, chicos, ustedes van a completar la edad de piedra, el paleolítico, el neolítico y la edad de los... Muy bien. Con esto, chicos, y con la actividad que viene, daremos por concluida nuestra clase del día de hoy. Realizarán con base a la línea del tiempo la actividad que se nos pide en este apartado, chicos. Esto es todo por hoy y nos vemos en nuestra siguiente clase. Hasta pronto.